Que cuando las personas hacen eso de insultar, de agredir, de juzgar a los demás... A cinco años de su ruptura con Fernando del Solar, Ingrid Coronado habla de su relación por la que fue duramente criticada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Lo que venía sonando como una serie de rumores meses atrás, finalmente se confirmó en mayo del 2015. Ingrid Coronado y Fernando del Solar ya no eran pareja. El romance de los presentadores, anunciado en julio del 2008, resultó bastante sorpresivo para todos. Pues ya se sabía de los planes que tenía Fernando del Solar para casarse con otra mujer. Cuando en pleno programa de Venga la Alegría, dieron a conocer su relación y la llegada de su primer hijo. La historia parecía cuento de hadas, pues ellos vivieron su romance al máximo. En 2011 recibieron a su segundo hijo y en 2012 se casaron en una ceremonia íntima. Pero el mismo año que hicieron su boda, recibieron la noticia que cambió sus vidas por completo. Fernando del Solar fue diagnosticado con linfoma de Hawking. El presentador inició su tratamiento e Ingrid estuvo todo el tiempo a su lado. Coronado reveló en 2015 que ya se había hecho todo lo posible por Fernando del Solar, quien poco tiempo después anunció su recuperación. Sin embargo, la relación entre ambos ya estaba rota. Y en mayo del 2015, cada quien por su parte anunció su separación. Y como era de esperarse, cada quien contó su versión del cuento. En ese momento comenzó una serie de críticas hacia Ingrid, ya que la acusaban de no haber acompañado a Fernando del Solar en su enfermedad. Tiempo después se supo que sostenían una contienda legal, pues como Fernando del Solar no estaba trabajando, él le solicitó a Ingrid una pensión. Finalmente, el año pasado, Fernando anunció que sí estaba en paz con Ingrid. Y es que ahora, a cinco años de esta dolorosa ruptura, la cual le trajo infinidad de críticas a Ingrid, ella habló con el programa Hoy acerca de cómo enfrentó esta etapa. En el programa, Ingrid mencionó, cuando las personas hacen eso de insultar, de agredir, de juzgar a los demás, a quienes están lastimando es a ellos mismos. Porque la gente no tiene la capacidad de lastimar tu alma. Solamente tú eres capaz de hacerlo. Si bien cuando recibí todas estas ofensas, evidentemente sí me afectó, sí la pasé muy mal, me hizo mucho daño, pero a la vez me ayudó. Ingrid insistió en que aquellas personas que la siguen criticando y que la criticaron en ese momento, deben saber que eso no les ayuda en nada. Sobre esto ella agregó, aunque no lo quieran reconocer, conscientemente los hace sentir culpables. Y cuando nos sentimos culpables, vamos a ponernos en situaciones que nos castiguen. A pesar de que fue una época bastante difícil para ella, Ingrid agradeció el haber pasado por esos momentos, ya que gracias a ellos, ella se convirtió en la gran mujer que es hoy. En el programa Ingrid explicó, los desafíos que me ha puesto la vida y que no han podido conmigo, finalmente ustedes conocen una parte de la historia, solo una parte de lo que sucedió en los últimos ocho años. No conocen lo que yo viví, lo que yo sentí, lo que he tenido que pasar para yo poder estar aquí, y decir que agradezco todas y cada una de las cosas que me pasaron a lo largo de estos ocho años, porque me convirtieron en la mujer que soy ahora, de la cual estoy mucho más orgullosa. Aunque recientemente Ingrid y Del Solar tuvieron un pequeño desencuentro, justamente porque el presentador aseguró que sus hijos contrajeron sarampión, mientras que ella señaló que no se trataba de esta enfermedad, parece que a final de cuentas la relación entre ambos está en paz. En una visita al programa Ventaneando, Ingrid comentó que en realidad no tiene mucha comunicación con él, pero sí destacó la importancia de que su ex esté bien, sobre todo porque su estado obviamente influye en sus hijos. Desde hace más de un año Ingrid Coronado se alejó de la televisión, ahora ella es youtuber y escritora. En su cuenta de Instagram ella suele compartirnos muchísimos mensajes positivos, aunque también ha dejado ver más de su intimidad emocional, pues reconoció que sintió algo de tristeza en medio de su aislamiento por la situación actual que se vive en México y el mundo. Y es que a pesar de que la vemos como una mujer fuerte, empoderada y siempre fabulosa, Ingrid Coronado ha sufrido muchas situaciones emocionales, pero ella siempre se ha mostrado fuerte, algo que no es sencillo. Recientemente acompañando una fotografía que publicó en su cuenta oficial de Instagram, Ingrid Coronado escribió, Y es que precisamente por la situación actual que vivimos, al inicio del aislamiento Ingrid Coronado mencionó, Los primeros días cargué literal con todo lo de casa, hasta que llegó el punto en que mi cuerpo no pudo más, y empecé a pedirle ayuda a mis hijos. El resultado ha sido asombroso. No solo lo hacen con gusto, sino que esos tiempos donde estaba yo solita en la cocina, ahora estamos juntos cocinando, y se ha vuelto una actividad en familia muy divertida. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, dinos aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca de la relación que tenían Ingrid Coronado y Fernando del Solar? ¿Crees que haya estado bien que después de tantos años, Ingrid Coronado haya hecho esta entrevista? Recuerda que subimos videos todos los días, y para que no te pierdas de ninguno de ellos, lo único que tienes que hacer es dar click aquí arriba en seguir. Eso si nos estás viendo en Facebook, mientras que en YouTube, lo que tienes que hacer es darle click aquí abajo en suscribirte, y así como Ingrid Coronado, incluye a toda tu familia en hacer las actividades en casa. Mientras tengamos que estar encerraditos, hay que aprovechar el tiempo en familia al máximo. Nos vemos muy pronto. Bye.